Investigadores del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, centro mixto de la Universidad Politécnica de Valencia y el CSIC, han descubierto la ruta genética que controla la fase productiva de las plantas anuales. Su hallazgo supone una revolución para el sector agronómico, pues permitiría aumentar el rendimiento de cultivos a niveles hasta ahora desconocidos. Si podemos controlar la duración de la fase de producción, podemos hacer que una planta esté viva mucho más tiempo y produciendo muchos más flores y frutos que la planta original. De modo que conocer cuáles son estos genes y cómo controlan este proceso de parada y de muerte, pues es muy importante, estamos prolongando la vida de las plantas. Está viviendo y produciendo mucho más tiempo y entonces la producción total de semillas y de frutos es muchísimo más alta que la de la planta original. Los investigadores han trabajado con Arabidopsis como planta modelo, pero su hallazgo podría aplicarse a múltiples cultivos. Ya estamos trabajando en plantas que no están emparentadas con Arabidopsis como leguminosas o otro tipo de plantas y en estas estamos viendo que los efectos son los mismos, que manipulando estos genes hemos conseguido aumentar la producción enormemente. Según los primeros resultados, los incrementos en la producción oscilan entre el 20 y el 40%. Será una revolución, necesitamos estudiar un poco más, pero realmente pensamos que tienen potencial enorme en todo este tipo de cultivos que son anuales y que los tomates, las leguminosas, los cereales, si podemos aplicarlo a todos estos podemos realmente tener un poquito una segunda revolución de la producción. Este estudio pionero en el sector se ha publicado en la revista Nature Communications. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.